Empezamos para 34, entonces tomamos el 1S2, ahora lo voy a escribir como renglón, no importa si es en vertical o horizontal, sigue el 2S2, terminamos la flecha, empezamos arriba, 2P6, tenemos 2 más 2 más 6, 10, nos faltan 24 para 34, sigue el 3S2 Terminamos esta flecha, empezamos con esta pero arriba, 3P6, sigue 4S2, terminamos la cuarta flecha, vamos por la quinta pero por arriba, 3P10, hacemos el conteo 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, 18, más 2, 20, 30, nos faltan 4 Y sigue el 4P, iría el 6, pero ya 2 más 2, más 6, más 2, más 6, más 2, más 10, más 6, daría 36, entonces este 6 no puede ser, me daría 36 y necesito 34, le pongo el 4 Y esa va a ser la configuración electrónica, colocamos las flechas Acá va a ser la flecha, acá va un rempe, porque es un cuadrado, otro rempe, en el de 6 van 3, aquí va 1, en el de 6 van 3 líneas, aquí va 1, en el de 10 van 5 Y en el de 6, la P aquí dice 4, pero la P originalmente es de 6, tienen que ir 6 líneas Y comenzamos, hacia arriba y hacia abajo son 2, hacia arriba, hacia abajo son 2, aquí deben de ser 6, siempre inicia las Hacia arriba, llevamos 3 Y otras 3 hacia abajo Arriba, abajo Aquí 2, aquí van a ser Aquí van a ser Arriba Abajo 3 arriba Y no puedo llenar las otras 3, porque no las ocupé las 6, ocupé 4, 3 arriba Y una hacia abajo Y localizamos, el periodo Es igual a 4 Es el número con el que terminamos El bloque Es la letra Con la que terminamos Este 4 Es la valencia Pero al igual que ahorita, siempre que tengamos como bloque la P Le debemos de sumar un 2 Entonces 4 más 2 La valencia es de 6 Aquí siempre el signo debe de ser positivo O Como también lo dije en un ejemplo anterior Si hay un número muy utilizado en química Para 8 Para 8 El octeto Si de 6 quiero brincar al 8 ¿Cuántos faltan? Me faltan 2 Y se le pone negativo Cualquiera está bien De hecho la que se usa más es la negativa Y faltaría el grupo El grupo Que es igual que la valencia Este número Más 2 4 más 2 me da 6 Pero se pone el Número romano Y como es P Se le pone el grupo A ¿Todo eso qué significa? Si buscamos en una tabla periódica La Z34 Como acá El número 34 está En el grupo 6A Eso significa Está en el periodo 4 Es decir en el renglón 4 Y tiene una valencia de 6 Eso es lo que significa la configuración electrónica Y por último Representar esos electrones Como el Sol Como Son 4 periodos Se abren 4 órbitas En la primera siempre va a ir 2 En la segunda Siempre va a ir 8 En la tercera Dice la La regla Que deben de ir 18 Y hacemos un alto 2 más 8 Son 10 Más 18 Nos da 28 Para llegar a 34 6 Este 6 De hecho debe de ser El de la valencia Todo está relacionado Y es así como se hace la configuración electrónica De un elemento Para el 24 El primero es 1 S2 Luego le sigue 2 S2 Terminamos la flecha Empezamos la de arriba 2 P6 3 P6 3 S2 3 S2 Terminamos La tercera flecha Empezamos la cuarta 3 P6 Descendemos 4 S2 Terminamos esta flecha Empezamos la que sigue Arriba 3 de 10 4 P6 Vamos a hacer el conteo 2 más 2 4 más 6 10 Otros 2 12 más 6 18 Más 2 20 Más 10 30 Más 6 36 Esta No va Si sumo hasta el 10 Me daría 30 Entonces Tampoco va El 10 Aunque el diagrama diga 10 Este Lo debemos de hacer Para que Al sumar los exponentes Nos de 24 Entonces Ese número será 4 2 más 2 2 más 6 10 Más 2 Más 6 Más 2 20 Más 4 24 Colocamos las flechitas Hacia arriba Hacia abajo Donde esté la P Se abren 3 rempez 3 líneas Siempre van en parejas Una hacia arriba Y otra hacia abajo Y en el D Como el diagrama dice Que va en 10 Pues Y son parejas Se tienen que abrir Se tienen que abrir Un total de 5 1 2 3 Y 4 Van a sobrar 6 espacios Sacamos el periodo El periodo Es El último número Con el que terminamos Que es un 3 Quiere decir Que ese elemento Está en el renglón 3 En la tabla Periódica Luego La valencia El bloque En este caso El bloque Es la letra D Siempre que el bloque Sea de La valencia Principal Va a ser Lo que nos falta De flechas Para cubrir Esos espacios Aquí debe Debe de haber Una flecha Otra Aquí Y aquí 2 Entonces Me faltaron 6 flechas Eso nada más Se hace cuando Termina tu ejercicio Con la letra D Por lo tanto La valencia Es de Más 6 Y el grupo Van a ser Va a ser Este exponente Pero le sumamos 2 4 Más 2 6 Y se pone Número de humanos Y aquí no va a ser A Siempre el bloque D Lo que tenga S y P Es A Y lo que tenga D y F Es B Entonces como este Tiene D Es grupo 6B Y El diagrama De electrones Que en esta ocasión Van a ser 4 órbitas De hecho Aquí Hay un error El periodo Es el número mayor El número mayor No siempre es el último Checamos Tenemos 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 3 En esta ocasión No quedó al final Pero el número mayor Es el 4 Corregimos Por eso se van a abrir 4 órbitas Y colocamos 2 Electrones Dice el formulario Que siguen 8, 18 Y 32 Así es como dice La ley Que debe de ir Que debe de ir Si sumamos 2 más 8 10 Y 10 más 18 Nos da 28 Entonces ya desde el 18 Se pasa Si yo hubiera puesto 18 más 8 más 2 Se pasa de 24 Si sucede eso Repito el anterior 8 Y decimos 2 más 8 10 Más 8 18 Para 24 6 Y es así Como llegamos Al final Para la configuración Electrónica De un elemento